Mi nombre es Margarita Castrellón, soy pediatra, soy colombiana, vivo acá en Argentina hace aproximadamente seis años. Si bien la cuarentena y la pandemia nos está afectando porque esto es un tema de salud público, nosotros tenemos que salir de nuestras casas, tenemos que seguir trabajando, no hemos parado de trabajar en ningún momento, siempre tomando todos los recaudos. En el trabajo de ambulancia que tengo, manejamos mucho traslado de pacientes con COVID o con sospecha de COVID. Llegué ese día a trabajar y acá en la planta baja del edificio encontramos un cartel que decía que soy Victoria, la vecina del séptimo A, cualquier compra que necesite me puede tocar a mi portero y debajo decía soy, no recuerdo ahora el nombre, del tercero sé, soy médica y también les pudo ayudar en cualquier duda que presenten. O sea, ese gesto me llenó el alma, fue un mimo al alma después de haber tenido un día fuerte de trabajo. Eso como que me marcó, me marcó y dije bueno, los buenos son más, la empatía está está ganando acá.